Sean bienvenidos a un nuevo video donde les contaremos todo lo que se sabe hasta ahora de Xbox Series X y Series S. Sin más que añadir, ¡comenzamos! Xbox Series X se anunció durante los Game Awards el 12 de diciembre de 2019, tomando por sorpresa a todos, mostrando su aspecto por primera vez. En marzo, Microsoft reveló las especificaciones técnicas de Xbox Series X, las cuales son Un procesador basado en AMD Zen 2 y RDNA 2 de AMD, de 8 núcleos a 3.66 GHz y una GPU AMD basada en Navi, lo que despliega un rendimiento de 12 Teraflops. Una memoria RAM de 16 GB GDDR6 que permitirá a la máquina desenvolverse sin problema. Un disco duro SSD NVMe de 1 TB de capacidad. Esto reducirá considerablemente los tiempos de carga y permitirá mundos abiertos más grandes y detallados. Será capaz de desplegar juegos en una resolución de 4K nativos y máxima de 8K, hasta 120 FPS, y contará con Ray Tracing dándole un aspecto más natural a las imágenes. Asimismo, contará con HDR que aumenta la profundidad de colores en las TV compatibles. Contará con una unidad Blu-ray UHD 4K. La memoria se podría ampliar mediante unos cartuchos, con el aspecto de una Memory Card tradicional, que aumenta las capacidades del SSD. El disco duro se puede ampliar también conectando una unidad adicional a través del puerto USB 3.2. Todas estas especificaciones convierten a la Xbox Series X en la consola más potente de la siguiente generación. Ahora, pasando a Xbox Series S, se anunció de manera oficial el día 8 de septiembre de 2020, después de una lamentable filtración en redes sociales y después de especularse por meses, esta versión será totalmente digital, ya que no contará con lector de discos. Tiene un procesador AMD Zen 2 de 8 núcleos a 3.6 GHz y una GPU AMD RDNA 2 GPU que da un rendimiento de 4 Teraflops, almacenamiento SSD NVMe con capacidad de 512 GB, una memoria RAM de 10 GB GDDR6, juegos con resolución de 1440p, reescalando a 4K, a 60 y hasta 120 FPS. Y bien, pasemos a los juegos, ¿qué es lo importante? Empezaré mencionando los estudios internos de la compañía que ahora son en total 23. 3-4-3 Industrias, World Age, The Coalition, Compulsion Game, Double Fine, Xbox Game Studios, The Initiative, InXile, Mojan, Ninja Theory, Obsidian Entertainment, Playground Games, Rare, Thor 10, Owned Lab, Arkane Studios, Machine Games, Cinemax Online, Bethesda Game Studios, ID Software, Tango Gameworks, Alpha Docs Games, Roundhounds Studios. Habiendo mencionado a todos los estudios, cabe recalcar que no todos han anunciado los juegos en los que están trabajando de cara a la nueva generación. A continuación, te contaré los juegos de lanzamiento para las consolas Xbox que son Assassin's Creed Valhalla, Destiny 2 Beyond Light, Devil May Cry 5 Special Edition, Devil May Cry 5, Devil May Cry 5, борza Horizon 4, mejorado, Gear 5, mejorado, Gears Tactics Tetris Effect Connected The Ascent Teparconius Watch Dogs Legion Yakuza Like a Dragon Sumado a esto, te presento los juegos confirmados para las consolas, pero aún sin fecha de lanzamiento, o que serán lanzados en los meses dentro de la venta de lanzamiento, los cuales son... Halo Infinite, Senua Saga Hellblane 2, The Medium, Fable, Forza Motorsport, Everywild, Abuse, Stalker 2, State of Decay 3, The Kong, Warhammer 40,000 Darktide, Exomeca, Echo Generation, Bright Memory Infinite, Call of the Sea, Microsoft Flight Simulator, 12 Minutes, The Artful Escape, Exo One, Cross Flyer X, Unexplored Dust, Song of Iron, Tonic, Scorn, Ask Dust Falls, Project Mara. Ahora pasemos a los servicios a los que podrás acceder y que son propios de la marca Xbox. Empezando claramente por el Xbox Live Golf, que es la suscripción que te permite jugar en línea además de darte mensualmente varios juegos. Tenemos el Xbox Game Pass, servicio que te da acceso a más de 200 juegos por un costo mínimo. Y por último tenemos el servicio definitivo de Microsoft, el cual es Xbox Game Pass Ultimate, el cual te da acceso a más de 300 juegos en consola y PC, contando juegos exclusivos desde el día 1. Te da Xbox Live Gold y X Round, el cual sirve para disfrutar los juegos desde dispositivos móviles, por medio de streaming. Sumando a esto, te da complementos de juegos, ventajas gratuitas, consumibles y ofertas de socios. Además, se anunció que a finales del año se sumará al servicio EA Play, que te dará acceso a los mejores juegos de EA. Pasando a las ventajas que tendrá la nueva línea de Xbox, destaca la retrocompatibilidad casi total con los juegos de Xbox One, además de cientos de juegos de Xbox 360 y algunos más de Xbox Clásico. También contará con Smart Delivery, lo cual significa que ciertos títulos que compres en la generación actual, te darán acceso a la versión mejorada de Xbox Series X y S, sin costo adicional. Otra ventaja con la que contarán los nuevos sistemas será la capacidad de optimizar algunos juegos retrocompatibles y añadirle mejoras. Hablando ahora de los accesorios, han anunciado que todos los que hayan sido fabricados o licenciados por Microsoft para Xbox One, excepto que serán compatibles con Series X y S, incluyendo todos los controles. Y habiendo mencionado esto, hablando del nuevo control, será casi igual al anterior, con pequeños cambios, ya que se le ha agregado un botón de share que será dedicado a hacer capturas de pantalla y clips de tus juegos. La cruceta actualizada que ha tenido como inspiración es la cruceta del control Elite de Xbox One, además de una mejora en los gatillos. Para concluir, se han revelado los precios, que son 499 dólares el Xbox Series X y 299 dólares el Xbox Series S, los controles individuales estándar 59 dólares y la tarjeta de almacenamiento 219 dólares, teniendo sus respectivas variaciones para cada país. Las preventas comenzaron el 22 de septiembre en algunos países y en otros aún se está a la espera de que empiecen. Finalmente, la fecha establecida para su lanzamiento es el día 10 de noviembre. ¿Y tú, te comprarás una de estas consolas para estas navidades? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video, nos ayudaría dando like y compartiendo. Sin más por añadir, nos vemos en la próxima.